María María, eres la reina, patrona del Salvador Reina eres tú, María, reina de la paz María, eres la reina, de todo el Salvador Reina eres tú, María, reina de la paz Reina y madre, eres tú, reina y madre de Jesús Reina y madre, eres tú, reina y madre de Jesús Me encontraron en el mar, en un cofre misterioso Desde el Golfo de Ponceca, te trajeron para acá Montadita en un burrito, de aquí no quiso pasar Reina y madre, eres tú, reina y madre de Jesús Reina y madre, eres tú, reina y madre de Jesús Te quedaste sin San Miguel, ahí quisiste habitar En la bella catedral de la zona oriental Eres tú, reina y patrona de la América Central Reina y madre, eres tú, reina y madre de Jesús Reina y madre, eres tú, reina y madre de Jesús María, eres la reina, patrona del Salvador Reina y madre, eres tú, reina y madre de Jesús María, eres la reina de todo el Salvador, reina eres tú, María, reina de la paz. Un portento milagroso quisiste tu dejar, en el pueblo migueleño donde quisiste habitar, nos libraste de la lava que caía del volcán. Reina y madre que eres tú, reina y madre de Jesús, reina y madre que eres tú, reina y madre de Jesús. El volcán Chaparrastín que nos quería amenazar, lo mandaste con su furia hacia el sur y más allá, levantando una palma en el cielo secular. Reina y madre que eres tú, reina y madre de Jesús. Te saludamos, reina de la paz, te veneramos, reina de la paz, hoy te ensalzamos, reina de la paz, todos te amamos, reina de la paz. Reina y madre del Salvador, bendita eres tú, María, reina y madre del Salvador.